Hoy vamos a preparar tarta de piña. Mira qué bonita y qué grande queda y además es tipo mousse. Los ingredientes que necesitamos son piña, almíbar, nata, galletas, mantequilla y láminas de gelatina que podéis sustituir por gelatina en polvo de limón. En una cacerola ponemos a calentar el almíbar que viene acompañando a la piña en la lata. En un recipiente con agua fría vamos a ir metiendo las láminas de gelatina para que se hidraten durante aproximadamente cinco minutos. Mientras el almíbar ya estará caliente. Pon cuidado en que no hierva en ningún momento para no dañar la gelatina. Entonces con el almíbar caliente y ya apagado el fuego escurrimos muy bien la gelatina y la metemos con el almíbar. Con darle un par de vueltas comprobamos que se ha disuelto completamente. Ya tenemos las galletas trituradas, ahora es el momento de derretir la mantequilla. Con 30 segundos en el microondas será suficiente. Se lo ponemos por encima a las galletas trituradas y vamos mezclándolo con paciencia hasta que veamos que el resultado es este. Está toda la galleta impregnada de la mantequilla. En un molde desmoldable de 18 x 9 centímetros vamos a poner el fondo que será de galletas, el fondo de nuestra tarta de piña. Poco a poco lo aplastamos intentando que las paredes queden limpias y al final repasamos con un vaso o una cuchara hasta que quede bien prensado. Y mientras continuamos con la tarta lo vamos a guardar en el frigorífico para que se compacte bien. En un bol de paredes altas he puesto la piña, le vamos a añadir también el almíbar que haya podido quedar de la piña en el plato y reservamos 4 rodajas de piña para la decoración. Le añadimos también la nata y ahora lo que vamos a hacer es batirlo bien. Hay que batirlo muy bien para que no queden hilitos de la piña que después puedan resultar molestos al comer. Entonces asegúrate de que está todo bien batido. Verás que la nata también queda semi montada. Cuando ya no queden restos de piña lo que haremos será añadirle con un colador el almíbar con la gelatina. El colador es por si han quedado restos de piña y en el tiempo en que hemos preparado la parte de la piña ya estará templada la preparación del almíbar. Volvemos a batir hasta que todo esté bien mezclado. Sacamos la base de la tarta del frigorífico y le añadimos el batido que hemos preparado. También podéis hacer esta preparación con la mitad de los ingredientes que os recuerdo que están escritos al final del vídeo y también abajo en la cajita de descripción. Y una vez que la tengamos lista solamente tenemos que llevarla al frigorífico y dejarla enfriar un mínimo de 8 horas. Y así es como ha salido después de toda la noche guardada. Repasamos sólo la parte de arriba con un cuchillo para asegurarnos que no quede ningún trocito al desmoldar y una vez que la tengamos repasada abrimos el molde. Lo vamos separando con cuidado de un extremo y de otro y verás que la tarta está perfectamente cuajada. Vamos a repasar un poquito arriba para arreglar ese borde e ir quitando toda la parte que nos sobra y en cuanto lo tengamos listo lo que vamos a hacer es decorarla. Hoy la voy a decorar con una forma de sol o de estrella. La voy a poner con las rodajas de piña que había reservado y le añado una cereza o guindas en almigas. Y así de bonita es como ha quedado la tarta al final. Mira qué tarta de piña más hermosa. Vamos a cortarla para ver cómo está por dentro. La vamos cortando con cuidado el otro lado y ahora sacamos el trozo. Mira cómo ha quedado. Tiene un interior perfecto. Me encantaría que me dejaras un comentario diciendo el tipo de recetas que te gustaría ver en el canal. Os leo siempre. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.